Tengo lo que te decía, esta es la ropa que traigo yo No sé qué viene con la alegría, estas son cosas del corazón Es ilusión de que tenga mi tambor Tú salgas bailar, tú eres beso Ahora la cosa se puso en cuela, ahora caudina mi compador Dime cantón, baila con esto, pero bueno le traigo yo No me escucho lo que traigo yo Esto es cuestión de la esperanza Tengo el número, el número, el número A lo más arriba, Perú, Chibuga Pregúntale a Rafelito ¡Pregúntale a Rafelito! ¡Pregúntale a Rafelito! ¡Bregúntale a Rafelito! La cosa se puso buena, un sentimiento para la rosa Como a ver Venezuela, y a bailar, y a que ese marco lo está comenzando Se puso buena, y a pensar, porque los muertos están llamando Rafaelito vivo a Cuba, todo el día aborachado Llegué a serlo ya caballero, la monata se enamorando Por fin, porque la luna está comenzando Porque los muertos están llamando, una alarma feliz Porque la luna está comenzando Porque las marcas están llamando Me digo pegajoso, me contagioso, ahora vengo, dale, llorado chimposo Porque decían que el río no servía, ahora le decían que eso solo eres mía Estamos escuchando y caminando, las voces que en la noche y por el día trabajamos Llego el recuerdo de mi tierra y mi familia, de mi sabiduría, de mi padre y de mi familia Un latino y positivo, llevando a la gente con la presencia Separación se despeque a la gente con la gente con la gente con la gente Enmar libro el recuerdo,arily dices, que el recuerdo ese marco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!